Entonces, bienvenidos de vuelta. Ahora vamos a hablar sobre la contaminación del aire. Este es un tema interesante porque estamos hablando del medio ambiente. Entonces dice, la contaminación del aire representa un problema grave para la salud de todos los seres vivos y la calidad de vida a nivel global. Por esto, en la actualidad existen muchas políticas de regulación ambiental, con las que se persigue evitar el alto número de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. Entonces dice que la contaminación del aire es un problema grave, ¿no? Porque nos afecta la salud de todas las personas y también la calidad de vida de todos, ¿no? Como vivimos. Y por esto hay muchas, dice aquí, políticas de regulación ambiental. O sea, políticas de regulación ambiental es reglas que pone el gobierno para tratar de evitar la contaminación del aire, para tratar de proteger al medio ambiente. Y estas reglas, estas políticas, lo que buscan es evitar el alto número de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer, ¿no? Entonces, enfermedades respiratorias es relacionado al sistema respiratorio, los pulmones, por ejemplo, cardiovascular, es del sistema circulatorio, por ejemplo, el corazón, las venas y cáncer, que es una enfermedad, ¿no? Entonces, se busca evitar la contaminación del aire para evitar estas enfermedades, ¿no? Entonces, vamos a ver las actividades. Responde a las siguientes preguntas. ¿Crees que la ciudad donde vives tiene altos niveles de contaminación del aire? Explica tu respuesta. Entonces, donde sea que ustedes vivan, puede ser en Quito, pueden ser, no sé, donde sea. Ustedes tienen que, en su opinión, si ustedes creen que hay un alto nivel de contaminación. Ahora, también tienen que tomar en cuenta que últimamente por la cuarentena hay mucho menos circulación de carros. Lo cual es bueno, porque los carros botan monóxido de carbono. Se llama smog, que es algo que contamina el aire. Y como hay menos carros por esto de la cuarentena, hay menos contaminación del aire. Entonces, tomen eso en cuenta en su respuesta. La segunda dice, ¿Piensas que se contamina el aire al mezclar toda la basura que sale en casa y dejarla expuesta al sol? Explica qué proceso sigue este fenómeno. Entonces, ¿ustedes creen que si mezclan toda la basura que sale en casa y lo dejan botada ahí afuera, expuesta al sol, ¿Ustedes creen que eso contamina el aire? Tienen que responder eso. Y la última pregunta es, ¿Por qué crees que actualmente la televisión, la radio y las redes sociales promueven el uso de productos biodegradables? Ustedes han visto, me imagino, las fundas biodegradables, los plásticos biodegradables. Son materiales que se descomponen a lo largo del tiempo. Y eso es bueno, porque si no se descomponen en un corto tiempo, eso contamina. No solo el aire, sino en general. Y eso es malo, porque por ejemplo los plásticos acaban en los océanos y pueden contaminar los océanos. Pero si es que hay un producto biodegradable, se puede descomponer y no va a contaminar, no va a tener el mismo impacto que algo que no sea biodegradable. Entonces, ¿por qué creen que se promueve el uso de estos productos? Entonces, ahí pueden poner que es bueno, porque evita, disminuye de alguna manera la contaminación ambiental. Entonces, luego de eso vamos a analizar el siguiente texto. ¿Cómo cuidar la calidad del aire en el hogar? Entonces dice, aquí tenemos una serie de recomendaciones de cómo cuidar la calidad del aire. Entonces vamos a ir una por una. Primero, ventilar la casa a diario. Aunque parece una rutina, es muy importante una adecuada ventilación para mejorar la calidad del aire interior. Entonces puede ser abrirle una ventana, tener, no sé, algo para ventilar la casa, circular el aire dentro de la casa. Siguiente, tener plantas de interior ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva. Recuerden que las plantas de alguna manera limpian nuestro aire, ¿no? Entonces, tener plantas dentro de la casa es bueno porque ayuda a renovar el aire de forma natural y efectiva. Pedir a los adultos que si desean fumar deben salir a la terraza. O, si la casa lo permite, habilitar una zona para fumadores que esté aislada del resto del hogar. Y que puede ventilarse con facilidad. Entonces, obviamente, como fumar bota humo, eso contamina. Entonces que eso sea afuera, en la terraza, o en algún otro lugar que sea apartado de la casa, ¿no? Que esté lejos para que no contamine el aire dentro del hogar. Al cocinar, sobre todo si se fría alimentos, ventilar bien la cocina, abriendo las ventanas y usar extractores de humo. Dado que la fritura produce una gran contaminación del aire doméstico. Esto es importante porque cuando se fría la comida, se usa aceite, ¿no? Y el aceite, las partículas de aceite a veces como que se levantan y empiezan a flotar en el aire. Y esto también puede contaminar. Aparte del humo que también se provoca por las frituras. Entonces, esto se puede solucionar abriendo las ventanas y usando extractores de humo, ¿no? Bueno, usar purificadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente y que sea más saludable. Por ejemplo, ayuda a la prevención de alergias para quien no las sufre y para quien sí ayuda a mitigar sus síntomas, ¿no? Entonces, usar purificadores de aire, que son máquinas que filtran el aire y lo limpian, ayuda a tener un ambiente más saludable. Y ayuda a prevenir alergias y también a mitigar sus síntomas. O sea, hacer que los síntomas sean más leves, menos fuertes, ¿no? Y la última recomendación dice, en verano, usa de manera racional el aire acondicionado en caso de tenerlo. Encuentra la temperatura exacta para mantener la casa fresca y no abuses de su uso, dado que consume mucha energía. Entonces, el aire acondicionado es, claro, es importante tenerlo, pero tampoco hay que abusar del uso del aire acondicionado porque usa mucha energía. Y es importante también tener un uso responsable de la energía. Entonces, una vez que hemos leído todo esto sobre maneras de cómo cuidar la calidad del aire dentro de nuestras casas, vamos a leer lo siguiente. Dice, lee las siguientes acciones que puedes hacer en tu casa para evitar la contaminación del aire, sus efectos y mejorar la calidad del aire de tu hogar. Entonces, vamos a leer el siguiente texto. Entonces, dice, primero, ahorra energía, apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estés usando. Nunca quemes basura, pues eso aumenta la contaminación del aire, claro, por el humo que se causa por quemar basura. Elige pintura no tóxica. Si es que usan pintura, no sé, para hacer cualquier cosa, siempre tienen que usar pintura que no sea tóxica para evitar contaminación del aire. Disminuye el uso de plásticos para cuidar los océanos, mares, lagos y ríos, ¿no? Esto es importante porque, como vimos al principio, la contaminación ambiental, la contaminación del aire, afecta nuestra salud. Entonces, tenemos que cuidar la calidad del aire. Y por último, dice, dibuja en hojas recicladas sobre cómo mantener una buena calidad de aire en el hogar. Pégalas por toda la casa. De esta manera, les recordarás a las personas adultas la importancia de cuidar el aire por su salud y la del resto de la sociedad. Entonces, en base a todo lo que vimos aquí, aquí tenemos una cantidad de recomendaciones para cuidar la calidad del aire. Y también aquí tenemos algunas recomendaciones. Van a dibujar todas esas recomendaciones en hojas recicladas. Y la van a pegar alrededor de toda su casa para recordar a las personas sobre la importancia de cuidar el aire, no por su salud. Y finalmente dice, es el momento de saber la importancia de tu participación dentro del hogar. Ahora, pregúntate y responde, ¿qué pasaría si la basura del hogar no se la saca los días que pasa el recolector? ¿Cómo perjudicaría la calidad de aire para los miembros de tu familia? Entonces, póngase en pensar y responde en una hoja aparte o puesta en el cuaderno. ¿Qué pasa si es que la basura no lo sacan en el día que deben sacar para que pase el camión de basura? ¿Cómo eso afectaría al medio ambiente? ¿Cómo eso contaminaría? Entonces, reflexionen de eso y lo tienen que responder en una hoja. Entonces, bueno, eso es todo por este video. Por favor, si tienen alguna pregunta o comentario, nos pueden contactar por la plataforma de Twist Academy y nosotros les vamos a ayudar. Y también, por favor, no se olviden de llenar nuestra encuesta de satisfacción. Gracias. Gracias. Gracias.